Muy buenas amigos, ¿qué tal? Muy buenas amigos, ¿qué tal? Hola chicos, vamos a continuar la serie A ver qué tal, chicos Episodio 5 Bueno, episodio 5 en el cual pues Quedamos con nuestros amigos para ir al cine Y bueno, también estuvimos estudiando Para el examen que tenemos el día 31 de enero Y bueno, pues tenemos que seguir estudiando Y bueno, os acordéis que tenemos que ir al congreso Y bueno, pues vamos a seguir estudiando, ¿vale? Bueno, para saber que para el examen que tenemos El día 31 ya nos quedan ya menos días, ¿vale? Y bueno, pues tenemos que estudiar ¿Vale? Vamos a ver que tardamos en estudiar poco, ¿vale? Bueno, ahí tenemos 939 suscriptores Madre mía Muy bien, a partir de ahora Ya he podido ir al cine por mi cuenta Invitar a quien hiciera de mi contacto los eventos de cine Están disponibles en la agenda del móvil Del móvil, aceptar, ¿vale? Y bueno Pues muy bien Vamos a ir a seguir Vamos a estudiar otra vez, ¿vale? Bueno, sí Vale, está bien puesto, ¿vale? Bueno, vamos a estudiar otra vez, ¿vale? Tengo que estudiar para el examen, ¿vale? Bueno, estamos perdiendo suscriptores, ¿vale? Y bueno Pues tengo que ir a comer Vale, examen Bueno, nos presentamos al examen Vamos a ver las notas Vamos Vámonos Hemos aprobado, chavales Hemos aprobado Menos mal, chavales Hemos aprobado La nota del examen final de este mes es Un 10 Bien Un aprobado, chaval Un sobresaliente Un sobre menos a madre Un abrazo Muy contenta Matrícula Lo nos la ha sacado un 10 Estoy exultante con esta nota Y te voy a regalar 50 euros Para que lo gastes con lo que quieras Felicidades Bien, bueno Vamos a ir a comer, ¿vale? Vamos a ir a comer ¿Vale? 1 de febrero Hemos aprobado Menos mal Hemos aprobado Bueno, sería la cocina, ¿vale? Hemos aprobado Muy bien, chavales Pero que muy bien Hemos aprobado el examen Que nos ha costado mucho Y bueno Hemos estudiado, ¿vale? Y bueno Pues vamos a A comprar Vamos a decorar la habitación, ¿vale? Vamos a ir A idea que sería Ikea, ¿vale? Pero bueno Vamos a comprar Papelera La para de lava Alfombra verde Bueno, la para que la hemos comprado Vamos a ver Ahora sí Vale Cesta para ropa Marco de fotos Muñeco Swipe Basketball Figura de dragón Bueno, espérate Ahora no puedo Bueno, sí puedo, sí puedo Figura de caballo Figura runner 2 Una locomotora Vamos a ver también Esta figura ¿Vale? Una figura de mago Una taza Un postre de Big Kill Un muro con postre Bueno, la figura de raven Sería Estantería Estantería Pared Mario Una alfombra roja Un postre Una alarma Un ventilador Y un ventilador Y bueno Hemos comprado estas cosas En la tienda de ideas ¿Vale? Una alfombra roja Acabado Bueno, ha llegado Bueno, va a llegar, ¿vale? Y bueno Y bueno Pues decoramos Estamos decorando Bueno, vamos a decorar la habitación, ¿vale? Va a quedar ya mejor todavía ¿Vale? Y bueno Vamos a abrir ¿Vale? La lapara de lava ha llegado Tenemos que abrir un montón de Un montón de Un montón de Esto de cajas y todo eso ¿Vale? Abrir Vale El marco con fotos Bien Puesto Abrimos otro Viene nuestra madre Se ha enfadado Esta semana No se espera que la próxima Que la próxima Se vaya Semana vaya mejor Vale Tengo que estudiar para el examen No Tenemos ahora otro examen Madre mía Con los exámenes Tengo un marido con los exámenes Madre mía Vale Vamos a ver Vamos a abrir Vale Figura de runner Vale 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 La locomotora Vale Está puesta ya la locomotora Vale Abrimos otro Otra caja La figura de runner Bien Vamos a ver A ver Que hay Bueno Otra figura Tiene que ir a dormir Vale La taza Vale Vamos a ver Otra caja más El postre de vikir Vamos a ver que nos llega más Vamos a abrir Vale Fotos Vale Vale Ya nos llega las fotos Vale La pared está con la de mario bros Vale Vamos a ver La alfombra roja Vale Abrir Un poster Vale Abrir otra vez Vale La alarma Que nos ha llegado Vamos a ver Suscriptores El ventilador Y ya está De momento Bueno Vamos a ir a estudiar Vale 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 Y bueno Por el siguiente examen No se que día hay Vale Y bueno Vamos a ver Que día es el otro examen No Forrest Gump Hombre Una peli Otra yo vale No gracias El bueno y el feo Y el gabo Vale Fecha de examen 28 Pues tengo que estudiar Tengo que estudiar Tengo que estudiar Tengo que ir estudiando Tengo que ir estudiando Vale Tengo que ir estudiando Vestirse Y espérate Ah Espera 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 Yo creo que es la Esta la de la Vale Vamos a poner las gafas Vale Vale Y no vamos a ver No Espérate No Que no haya sido No 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 Si esta el congreso Vale vale Vamos a ir al congreso Vale 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 Bueno para entrar Vale Esto pues bueno Para pagar dos pesos Para eh Por adelantado No me tengas Estas preparadas Para no mudar Para no Bueno Tengo que abrir al congreso eh Sigue cerrando Si confirma Vale 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 vamos a confirmar Estamos esto Vale 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 nueva vida vale una vida bueno será mudarnos piso de estudiante vale el piso de estudiante al final no fue a la feria madre mía bueno no pasa nada no pasa nada porque hay más ferias así que no pasa nada bueno vamos a ir a eso vale bueno aquí está tu habitación descubrí que realmente podía ganarme con la vida como youtuber y decidí dedicarme a ello el cuerpo ya no ha conseguido 50 casi el servicio tenía tanto tiempo para dedicarme a estudiar el barrio bueno aquí tenemos nuestra nueva habitación vale y aquí vamos a empezar la nueva vida si quieres estar conmigo y bueno vamos a hacer ya chicos vamos a ir aquí vale bueno vamos a salir vale y bueno ha estado bien chicos no hemos podido ir a la feria pero hemos dejado ya bueno amigos si os ha gustado el episodio 6 darle like suscribiros para más en este episodio adiós no